¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que tocamos temas coyunturales, temas de interés nacional, local también, todos los miércoles a las nueve de la noche. Antes de hablar del tema que vamos a tratar en esta oportunidad en un programa de opinión y antes de presentar a nuestros invitados, quiero tomarme unos minuticos para hablar de un tema preocupante y que nos tiene indignados aquí en el canal Telemedellín. Se trata de las agresiones que sufrieron nuestros compañeros Carlos Tamayo, camarógrafo de nuestro canal, del noticiero de NTM Noticias y el periodista Marco Madrigal. Estamos viendo en estos momentos las imágenes de la marcha del pasado lunes, marcha legítima por supuesto, marcha que debemos respetar siempre, venga de donde venga la intención, pero lo que no podemos tolerar, lo que tenemos que rechazar todos es este tipo de agresiones. Los periodistas, el camarógrafo y el periodista quedaron rodeados por varias personas, muchas personas que nos estaban obligando a salir de la marcha y les estaban gritando una cantidad de cosas, le lanzaron hasta saliva, bebidas azucaradas, porque así era, bebidas azucaradas, agua, cayeron esos líquidos en la cámara, algunas personas dañaron la cámara, el visor de la cámara fue dañada, a nuestro compañero lo alcanzaron a dañar a algunas de estas personas y fueron gritos de grueso calibre que recibieron nuestros compañeros durante el cubrimiento de esta marcha. Repetimos, se respetan las marchas porque está consagrada en la constitución que la gente tiene derecho a protestar, manifestarse y así como hemos cubierto en otras oportunidades marchas de otros sectores, de otras ideologías y condenamos también las agresiones a la prensa, a la fuerza pública, daños a bienes públicos, pues también tenemos que condenar este tipo de agresiones. Nuestros compañeros, Carlos Tamayo, Marco Madrigal, a quien vemos ahí en pantalla, estaban simplemente realizando su labor, lo que hacemos todos los periodistas cada vez que hay manifestaciones, cada vez que hay marchas, salimos a cubrir lo que está pasando. ¿Qué esperaban que pasara allí con la presencia nuestra? Nada, simplemente preguntarles a los que estaban marchando cuál era la motivación, por qué estaban allí protestando los testimonios que siempre se recogen cuando los periodistas salen en la calle a cubrir este tipo de eventos. Estos periodistas, compañeros nuestros, Marco Madrigal y Carlos Tamayo, estaban allí como estaban periodistas de otros canales, de otros medios, como estaban los periodistas de Teleantioquia, de RCN, Caracol, del Tiempo, del Diario El Colombiano, de Caracol Radio, RCN Radio, de todos los medios haciendo exactamente lo mismo, no estábamos haciendo ninguna labor distinta. Es momento de que se paren estos ataques al Canal Telemedellín, a los periodistas de nuestro canal, simplemente porque somos el Canal Telemedellín. Hemos recibido ataques no sólo durante las marchas, sino ataques sistemáticos desde concejales, diputados, otros medios de comunicación inclusive, y todo obedece a intereses algunas veces económicos, algunas veces burocráticos, otras veces políticos y realmente exigimos respeto, respeto por nuestra labor, no estamos haciéndoles mandados a nadie, salimos a cubrir, como hacemos siempre, noticias de interés para la comunidad. Esta marcha, que fue multitudinaria, lo tenemos que decir, por supuesto, y que fue en su mayoría pacífica, porque la mayor parte de personas que salió allí a protestar lo hicieron de manera pacífica, se opacó por esto, por estas agresiones. Entonces, ¿qué explicación hay para que estas personas que han criticado en otras oportunidades la violencia que ejercen manifestantes de otra tendencia ideológica, pues hagan esto? Vemos dos personas que las únicas armas que tienen, el periodista es un micrófono y el camarógrafo una cámara, rodeados por 20, 30 o 40 personas indefensas. Eso no se puede tolerar. Exigimos de las autoridades investigaciones, exigimos de la FLIP, que así como llaman la atención de algunos funcionarios públicos cuando se ataca algún medio o cuando se viola la libertad de prensa, pues que también respalden al canal Telemedellín, porque repito, no podemos seguir siendo nosotros objeto de ataques de todo lado, simplemente porque trabajamos en este canal, simplemente porque no les gusta la administración del alcalde Quintero o al gerente de nuestro canal, creen que todos en el canal Telemedellín tenemos que pagar consecuencias porque no les guste la manera de actuar de uno u otro mandatario. Nosotros hacemos nuestro trabajo y le exigimos respeto. El trabajo de nosotros como periodistas de un medio público es igual de importante como lo es de un medio privado. Por eso le pedimos a estas personas que entiendan que nosotros no estamos, insisto, haciéndole mandados a nadie, simplemente vamos a cubrir como hemos cubierto siempre, siempre marchas de todo tipo y siempre registramos lo que suceda, no vamos a cambiar la realidad escribiendo cosas que no han pasado o diciendo que pasaron. Nosotros, insisto, lo insistiremos siempre, rechazamos este tipo de agresiones violentas porque eso no habla bien de las personas que siempre han dicho que salen a marchar pacíficamente. Vamos a hablar ahora sí del tema que nos ocupa en esta oportunidad en un programa de opinión. Vamos a hablar de dos temas en uno, que están muy relacionados, por supuesto. Uno es el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de un cese multilateral del fuego. Habló el presidente Petro de que esa era la propuesta para que los grupos armados cesaran las agresiones o las acciones en contra de la fuerza pública y en contra de la población civil. Pues lo último que se sabe es que el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, confirmó que hay al menos 10 grupos que ya decidieron iniciar ese cese al fuego, pero unilateral, por supuesto, porque no se ha hablado de que la fuerza pública cese sus operaciones. Cese multilateral de todos los actores armados, no sabemos si eso incluirá a la fuerza pública. Y esto está muy ligado con la ley de sometimiento. Se habló de ley de acogimiento inicialmente, del proceso de acogimiento de los grupos armados ilegales de las bandas criminales, pero ahora se cambió el proyecto de ley por ley de sometimiento. Eso generó algún tipo de rechazo entre un grupo, digamos que un colectivo que se llama Sinergia, que agrupa a varias de estas organizaciones delincuenciales que piensan que el cambio de nombre de acogimiento a sometimiento tiene mucho de profundidad y que no es tan simple como cambiar simplemente la palabra. De ese tema hablaremos, insisto, en esta noche con nuestros invitados. Voy a comenzar por Jorge Gaviria, que ha manejado estos temas de asesoría de paz en las diferentes administraciones y que es analista del conflicto armado en Colombia. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven a esta hora. Nos acompaña también Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, también maneja estos temas porque usted hizo parte de las Fuerzas Armadas de Colombia allá en la Armada alguna vez y conoce mucho de estos temas. Gracias, Andrés. Gracias, Germán, por la invitación. Un saludo especial para mi contacto, Julio, para todos los que nos van a acompañar de manera virtual y para todos tus oyentes a esta hora de la noche. Bueno, tenemos que decir que teníamos a otras dos personas invitadas al programa para que no se crea que simplemente es un rifirrafe aquí entre dos personas. No, teníamos a otras personas invitadas a través de videollamadas porque no estaban en la ciudad, pero tuvimos algunos problemas técnicos que no pudimos superar. Trataremos de superarlos en el transcurso del programa para poder contar con ellos también porque es importante tener otras visiones sobre esto. Antes de entrar en el análisis, veamos la nota preparada por nuestro compañero Javier Arboleda de NTM Noticias que hablaba de qué es esto del cese multilateral del fuego. El fuego multilateral es el inicio del fin de los hechos victimizantes que tanto agobian a las comunidades, en especial las campesinas, por las acciones de los grupos armados, muchos ligados a prácticas ilegales como el narcotráfico en toda su cadena y la minería clandestina. Es cuestión de días y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia. El presidente Petro dejó claro que el cese al fuego incluye a las Fuerzas Armadas de Colombia. El cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan sus actores. Es que creo que no hubiera cinco años, presidente. No va a funcionar el ejército. No los tienes. Claro que el ejército va a funcionar llegando precisamente al territorio donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio. El anuncio lo hizo el jefe de Estado al término de su viaje a Nueva York, donde no solo participó en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino que sostuvo una serie de encuentros bilaterales con líderes mundiales y organismos multilaterales, y donde le propuso al mundo ayuda para salvar la selva amazónica y abandonar la lucha contra las drogas por considerarla inútil y en la que Colombia solo ha puesto los muertos, los desplazados y los desaparecidos. Muchas organizaciones como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, la Oficina y los Pacheli han mostrado su interés de participar en la política de paz total y en la de acogimiento. Cuando se hizo el anuncio del cese multilateral quedó en el aire la pregunta de si eso incluía también a las fuerzas militares, a la fuerza pública. ¿Van a dejar de ejercer su función de combatir a las bandas criminales, bandas delincuenciales en búsqueda de la llamada paz total que está proponiendo el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, o simplemente se le pide a estos actores armados ilegales que dejen de secuestrar, de matar, de extorsionar y de cometer esa serie de delitos en contra de la gente y también que dejen de atacar a la fuerza pública? De eso lo haremos esta noche aquí en un programa de opinión y lo enlazaremos, por supuesto, con algo que tiene mucha relación, que es ese proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Quiero comenzar con usted, Jorge Gaviria. Cese multilateral se habla cuando se inician diálogos, por ejemplo, con grupos armados, como pasó con las FARC, aunque en el proceso con las FARC se negoció gran parte del proceso en medio de la guerra. Se continuó con la guerra, pero lo ideal es que cesen las hostilidades para que no haya muerto de ningún lado ni del otro. Esto de que los grupos armados ilegales, como las oficinas, el Pachelli y otros que demostraron su interés, clan del Golfo, ¿se podrá lograr? ¿Será que estas personas piensan que es la salida para buscar la paz total y además porque los negocios que vienen detrás se tienen que dejar de lado también? Bueno, eso depende también de múltiples factores. Recordemos con las FARC la frase de Humberto de la Calle es nada está acordado hasta que todo esté acordado. O sea que digamos que una vez se tomó la decisión final de firmar, ahí sí empezó un proceso de, digamos que no agresión mutua o bilateral o multilateral, o como la quieran llamar, porque en ese momento no estaba claro tampoco. Con el ELN pasó lo mismo. Se empezó, se habló de un cese bilateral en este caso y el ELN no cumplía. Entonces, generó unas tensiones con respecto a la posición del Ejército y de la policía y los organismos de seguridad en general, porque no estaban cumpliendo, pero tenían un supuesto pacto de no agresión, llamémoslo así, y no lo estaban cumpliendo. Ahí hubo muchísimas tensiones. Súmele esas dos cosas a lo que está pasando ahora, porque si incluyen estructuras criminales, estamos hablando desde quién tiene una jerarquía real frente a sus subordinados. Me explico, que el ELN de la orden, que no haya agresiones de sus miembros a la sociedad, a la comunidad, etcétera, ni al Ejército, unos la acatan y otros no. En las FARC había ya un consenso y hubo un grupo general que la acató y sin embargo así y todo hubo disidencias. Que ahí están, que ahí están buscando ahora entrar al proceso. Entonces, ahora póngase en… y esto es casi todo en lo rural, ahora póngase en lo urbano. Y es estas organizaciones que delinquen, pues obviamente no solamente en lo urbano, sino también tienen tentáculos en lo rural. Pero son un montón de personajes que unos son parte, otros se sienten parte, otros son lo que ellos llaman un outsourcing, es que se dejan contratar, se venden, se prestan, se intercambian al que mejor pague. ¿Quién les da la orden del CESI? O sea, puede que la oficina, los Pacheli, el clan del Golfo de la orden, pero no necesariamente la van a acatar. Entonces, ahí se complica el asunto, porque puede que haya unos con un interés real de dejar las armas y dejar de delinquir, pero no siempre tienen el control sobre toda su estructura y ahí es donde se distorsiona la acción. Y tiene que quedar muy claro cómo va a actuar la fuerza pública frente a esas condiciones específicas. Muy bien, saludamos a esta hora a Jaime Fajardo Landaeta, también analista del conflicto que se suma a este programa vía videollamada. Jaime, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, hermano, a ti, a todos los panelistas y a la gente que nos escucha. Muy bien, vamos, ya le voy a hacer su pregunta, por supuesto, Jaime, porque le quiero preguntar ahora a Andrés Úsuga. Poner de acuerdo a la guerrilla ha sido complicado cuando se han iniciado procesos de paz, con el ELN ha sido más complicado, varios intentos en muchos gobiernos, pero poner de acuerdo a grupos delincuenciales, como lo decía Jorge, por la cantidad de intereses que hay detrás, jefes y subjefes, y gente que a veces actúa como rueda suelta. ¿Es posible lograr poner de acuerdo a tanto grupo? Germán, yo creo que hay un tema… El tema es muy complejo desde el nivel concept, desde lo conceptual es muy difícil. ¿Por qué? Decir cese al fuego, sólo cese al fuego, ¿qué significará cese al fuego? Dejar de disparar nomás o también dejar de secuestrar o también dejar de delinquir con los otros tipos penales que cometen. Pero adicionalmente dejar de hacer terrorismo, porque increíblemente en Colombia hasta las bandas delincuenciales hacen terrorismo, que tenemos el concepto, los que hemos estudiado algo de terrorismo. Entonces, no es que el terrorismo es simplemente para doblegar el Estado con respecto a temas ideológicos, no sé, religiosos, por la tierra, lo que sea. No, aquí también los delincuentes cometen terrorismo. Entonces… Los paros armados, por ejemplo. Exactamente, entonces uno lo que dice es, mira, desde el punto de vista conceptual es muy complejo, porque ¿qué va a significar el cese al fuego? Y le pones adicionalmente el adjetivo multilateral, entonces vos decís multilateral, o sea, eso va a incluir la fuerza pública que administra la violencia legítima del Estado, porque ahí se empieza a complicar el tema con que el ministro de Defensa, entonces, lo voy a hablar en términos muy coloquiales, entonces va a amarrar los perros y va a decir, no, venga, mientras yo negocio todos ustedes no pueden hacer absolutamente nada, hagamos la cuenta de cuántos días van de gobierno, más o menos 50 días de gobierno. En 50 días de gobierno yo no he visto la primera baja de un objetivo de alto valor estratégico ni la primera captura. Entonces, lo que podríamos decir es, ah, es que el cese ya se dio por parte de la fuerza pública, porque sin decretarlo, sin sacar un decreto, sin sacar una resolución, sin sacar nada, el cese de la fuerza pública ya se dio, pero el cese del otro lado no, porque hemos visto muertos oficiales u oficiales civiles en todas partes del país. Yo creería que el cese ya está operando para la fuerza pública, entonces no sería multilateral, sino unilateral, pero de parte del Estado colombiano. Muy complicado la situación, simplemente para dejar eso en el inicio. Jaime Fajardo, ¿usted está de acuerdo con lo que dice André? ¿Ya la fuerza pública inició el cese? ¿O simplemente es que no se han ejecutado, digamos que operativos, operaciones grandes en contra de grupos armados? Bueno, hace poco, por ahí una hora, escuché en la radio, y luego me di cuenta que salió en los noticieros de televisión al comisionado de paz, hablando de 10 estructuras que empiezan un cese unilateral de juego, y las menciona. Menciona incluso estructuras del Clan del Golfo, menciona estructuras del narcotráfico, que están aceptadas en varios departamentos. Se señalaron los departamentos incluso, en los precios de Antioquia. Es decir, que ya empieza un cese unilateral. Pues yo no creo que el comisionado va a salir a hablar de eso sin tener, pues en este momento, ya el acuerdo realizado. Bueno, planteemos que el acuerdo, ese es unilateral, no es en ningún momento un acuerdo de paz, ni un acuerdo de movilización. Yo creo que es principalmente para auspiciar, darle cierta credibilidad a lo que se está haciendo. Eso es todo, y buscar que no haya cierto enfrentamiento. El problema es dónde está. Porque recordemos que ellos no solamente pelean contra la fuerza pública, ellos están entre sí. La distinta territorial que ellos tienen es muy grande. El Clan del Golfo tiene con el ELN, en unas partes, en otras tienen alianzas, el Clan del Golfo contra algunas bandas, en otras tiene alianzas con esos. Bueno, parece que tenemos dificultades. Por eso era que no hemos podido acceder a la comunicación con nuestros invitados vía videollamada. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Jaime Fajardo Landaeta para continuar con este análisis. ¿Usted comparte lo que dice Andrés? Ya la fuerza pública está esperando a ver qué dicen los otros grupos. Pues eso parece ser, o sea, en gran medida es lo que está sucediendo. Ahora, hay que sumar lo que estaba diciendo Jaime, y es que ya hay no solamente 10, sino que no hay que sumar lo que está sucediendo, sino que no hay que sumar lo que está sucediendo. Ya que hayan dejado de delinquir o que hayan dejado de disparar, no estamos tan seguros. Por lo que te estaba diciendo es que depende de muchas personas y no es tan fácil coordinar, digamos, esa gestión. Pero en principio eso es lo que está pasando. Hay 22 organizaciones que dicen que están interesadas en participar, de unas posibles 50, 55 que son susceptibles de beneficiarse del proceso, 22 ya se manifestaron al respecto. Y lo que dice Jaime, 10 ya están diciendo que dejan de actuar y habría que sumarle lo que dice Andrés, y es que es el Estado el que dejó de actuar o ellos simplemente no tienen con quién enfrentarse en este momento. Es que mira que ahí sí saco yo al abogado Germán. Es tan importante el concepto y la palabra, por ejemplo, lo que decías al principio, es sometimiento o es acogimiento. ¿Por qué es diferente? Porque evidentemente una cosa es yo qué puedo negociar con unos delincuentes, el Estado de Derecho, eso es lo que van a negociar, qué es lo que quieren negociar, lo único que yo puedo negociar es vas a entregar qué, vas a entregar platas, vas a entregar rutas, te vas a someter a determinado tiempo detenido en la cárcel o qué es lo que quieren negociar, o ellos van a negociar, sáquenme una ley, y ahí recuerdo los temas del doctor Londoño White y de sus abogados en la época, Pablo Escobar, están negociando un decreto, ¿qué están negociando? Una cárcel especial, están negociando una detención especial, una detención domiciliaria, porque lo que no es muy claro es meter en la bolsa a todos los actores armados, a todos los que generan violencia, porque evidentemente no son iguales. ¿Cómo en este momento que tienen pendiente el tema de ELN, pero adicionalmente el tema de disidencias de Farc, también van a meter entonces a las bandas y a los combos? Creo que ni siquiera las personas que fueron a La Habana están de acuerdo con esto, porque el señor Humberto de la Calle y otros actores que fueron a La Habana dijeron, en términos coloquiales de nuevo, esta sí es la ultimita, la ultimita de verdad para Dios, así como cuando uno… los que hemos tenido la oportunidad de hacer por ahí posgrados o estudios superiores versión última en el computador, última de última, última de última de última, versión última de mayo, última de junio, ¿para cuándo va a ser la última? ¿Qué vamos a seguir negociando? Y adicionalmente la gente del ELN, que por ejemplo yo tengo una información de que el señor Del Cose, acabo de olvidar el nombre, falleció en La Habana, los que estaban allá y no han dicho nada, y dice uno, ¿será que ellos se van a transar dentro de la negociación por algo igual o menos de lo que se le dio a Farc? ¿Por qué? Porque fíjese lo que diría uno en términos muy normales, si ustedes negociaron con Farc fue más fácil, yo que he sido más difícil y he durado más tiempo sosteniéndome, a mí me tienen que dar más, el país está dispuesto a que le demos más al ELN, o sea, más curules, más tiempo habrá, y una que le dejo así para seguir. ¿Habrá otra jurisdicción especial? ¿O será la misma? ¿O le van a ampliar el proceso de esta ley de sometimiento y también estos alcances de la cese al fuego multilateral? Vamos a volver un poco más adelante también con Jaime Fajardo, que continúa con nosotros en la línea, pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que ustedes también nos pueden sintonizar descargando nuestra aplicación en su teléfono celular, TM+, gratuitamente, y nos puede ver desde cualquier lugar del mundo. Pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros Cese Multilateral del Fuego y Ley de Sometimiento de Bandas Criminales. Esto tiene mucha tela para cortarse, porque ya lo hemos visto en las primeras impresiones que nos ofrecen aquí nuestros invitados. Hay muchas dudas que resolver, hay muchas situaciones que hay que aclarar para saber cómo van a ser esos procesos, porque ya no estamos hablando de un grupo guerrillero, un grupo alzado en armas contra el Estado, sino bandas criminales, escombros, grupos de narcotráfico, es decir, son otros grupos y son bastantes. Jaime Fajardo, para hablar de paz total, obviamente no nos podíamos quedar como pasó en el caso de las FARC, que iba a haber paz porque se había desmovilizado las FARC. Vimos que en efecto eso no se logró, aunque fue muy valioso que se diera esta negociación y este proceso de paz con las FARC, pero se necesita que haya paz total, que para lograr la paz total se involucre a todo este tipo de actores armados que existen en Colombia. Mire, desde la época belisario de Tancur hemos venido haciendo procesos de negociación y de paz y se ha logrado, digamos, tener buena información de los éxitos y fracasos que se han obtenido. Yo recuerdo muy bien desde ese momento que hice parte de la Comisión Nacional de Diálogo del Gobierno belisario, luego participé en el proceso del 91 que nos llevó a la Asamblea Constituyente y ahí acompañado casi todos los procesos que se han dado en ese sentido, como lo ha hecho en muchas ocasiones también Jorge y otras que nos ha tocado pues trabajar duro con esta parte. Y hemos logrado mucha gente, mucho académico, mucho estudioso del tema, mucho negociador, acumular unas experiencias que nos puede llevar a fortalecer esta propuesta de paz total y hacer, digamos, como más optimista, porque podemos decir lo que buscamos es no repetir lo que ya se ha hecho en otros procesos, pero sí recoger lo positivo que se ha dado. Por ejemplo, uno de los problemas que han tenido los procesos anteriores es que por lo general quien primero llega después de que se retira un actor armado no es el Estado, son otros actores ilegales, otro tipo de organización hacen primero copamiento institucional, perdón, copamiento no institucional de estos territorios, mientras que el Estado llega y cuando llega ya se encuentra con otros problemas casi similares a lo que se hizo con la desmovilización anterior. Entonces la paz total tiene que analizar ese tema, cómo lograr que desmovilizado, por ejemplo, o llevar un acuerdo de paz con el ELN, se garantice que no va a haber otro actor que copie el territorio, porque si es así pues no estamos haciendo nada, estamos repitiendo y no estamos recogiendo experiencias anteriores. Ahora déjame decirle que es que el problema de la paz total son tres niveles dentro de un mismo paquete, para hablar pues más sencillo, el nivel de político que se da para una negociación con la guerrilla y las disidencias. Algunos decían, como lo dice Humberto de la calle, de pronto habrá que analizar mucho ese planteamiento, que ya algunas disidencias estaban negociando y se retiraron, pero entonces, ¿para qué se les iba a admitir de nuevo como un actor político en la negociación? Pues yo debo decir que el ELN también se ha retirado muchas veces, la FARC se retiró muchas veces antes de, o retiraba la FARC, retiraba el Estado, y sin embargo se le dio carácter político. Ese no es un argumento del derecho internacional humanitario, ni un argumento para mantener una negociación, porque hay que hacerse en otros factores, si ellos siguen teniendo realmente proyectos políticos, siguen teniendo un mando, una estructura, tienen control sobre su fuerza, tienen dominio territorial, tienen incluso ascendencia o incidencia en determinadas comunidades, en fin, los factores que determinan el conflicto aquí en cualquier país. Ese es un primer nivel, y hay discusiones de todo tipo, bueno, esperemos las discusiones, esperemos la continuación. Y en el segundo nivel, que es la política de sometimiento y acogimiento, que son las organizaciones no declaradas como organizaciones políticas alzadas en armas, o al menos con un proyecto político. Jaime, permítame un segundito, antes de pasar a ese tema, evacuemos el tema del cese multilateral para entrar de lleno en este asunto del acogimiento o sometimiento, porque generó también bastantes inquietudes esto de que se cambiaba la palabrita de acogimiento por sometimiento. Ya vamos a volver a hablar de ese tema, pero le quiero preguntar a Jorge, Jorge Gaviria. Críticas a las disidencias, precisamente lo que decía Jaime Fajardo, las disidencias estuvieron, hicieron parte de las FARC inicialmente, no se acogieron al proceso, se fueron, armaron un rancho aparte, vemos ahí unas de Iván Mordisco, de Iván Márquez, salieron varios, varios… Pero unos sí se acogieron, solo que traicionaron el proceso, también hay que decirlo. Unos se acogieron, otros no, pero simplemente abandonaron este proceso, no fueron hasta el final, no se reinsertaron a la sociedad y volvieron a formar otros grupos. ¿Podemos decir que allí ya murió? Bueno, aquí me está hablando Jaime, dígame, Jaime. Hermano, eso ha pasado en todos los procesos, si fuera así, no era posible haber hecho lo en el 91, es aún más, en el 91, usted sabe que un sector del EPL se quedó, y ese sector fue reconocido después en negociaciones en México, y en otra parte, y después fue que se logró desintegrar, no tuvimos más negociaciones, pero fue por eso, porque el Estado lo venció, pero también pasó con el M19, un sector que era la fuerza, digamos, de los trabajos operativos especiales, se quedó, sin embargo, después fue recogido. O sea, eso ha pasado en todos los procesos, eso no es una cosa nueva. Entonces, el problema radica en que si por el hecho de haber estado en una negociación y se retira y no la reconoce, como dice, pues se traicionó el proceso, entonces eso le quita el carácter inmediato. Yo no encuentro en ninguna parte del derecho internacional humanitario y de la legislación colombiana que plantea eso. Aquí bien le queremos preguntar precisamente a Jorge sobre ese asunto. ¿Usted piensa que estas personas pueden volver a un nuevo proceso y aparecer nuevamente como subversivos? A ver, Jaime tiene razón en una cosa, siempre ha habido unas disidencias y eso es permanente. Generalmente los mandos medios tienen esa capacidad, eso pasó con el Quintinlame, con el LPL, con las Farc, con el EPL, con las autodefensas, con todos ha pasado y pasará con los grupos y estructuras criminales, va a seguir pasando. Y hay unos subgrupos que lo hicieron primero que todo el grupo grande, ejemplo la corriente de renovación socialista, Flor del Monte 94. Vicente Castaño dijo una vez en un foro lo siguiente, le tengo miedo a dos cosas, ojo pues al personaje que está diciendo eso, a la extradición y a los mandos medios. Entonces, los que estábamos en la parte de preguntas dijimos, bueno, yo entiendo la parte de extradición que de hecho ya queda a un lado con esta nueva propuesta de paz, pero no entiendo la de los mandos medios porque un tipo como usted le tiene miedo a ellos, además dijo le tengo miedo. Y argumentó con lo siguiente, tienen la ambición, saben dónde están las armas, saben cómo conseguir dinero y ya no nos necesita. Esa argumentación da para todos los grupos, absolutamente. Entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es una intervención muy seria. Aquí se está hablando de los jefes y digamos que la estructura de comando, etcétera, y los brazos o la tropa. Tenemos que hablar un lenguaje distinto también para los mandos medios y los mandos medios tienen también un rango muy amplio y una jerarquía interna que depende de muchos factores. O sea que esto es más complicado de lo que… No, y Germán, porque fíjate lo que podría pasar, doctor Jorge. Entonces, de las disidencias podrían salir otras disidencias. ¿Disidencias de la disidencia? La disidencia, ¿por qué? Porque es que ya quienes eran mandos medios como Iván Mordisco o como los que no quisieron ir allá… Ya son jefes. Ya son jefes. Entonces, ellos también se vuelven moneda de cambio, subieron ustedes y quedan otros mandos medios que dirán yo tampoco me acojo, ¿por qué? Ah, pues si yo soy el dueño de la ruta de narcotráfico, ¿por qué me voy a acoger si a mí me está yendo bien? Es así de complejo, por eso les decía ahoritica. Entonces, van a terminar diciendo en dos, tres años o en otro gobierno, pues, digamos que en otro gobierno, el gobierno de 2026 de quien llegue. No, ahora sí, ya no era la paz de Santos, tampoco la paz total de Petro, sino ahora la paz del presidente de 2026. Pero venga, déjeme que le pregunte una cosa a todos y es algo que ha llamado la atención es que se comenzó a hablar de este tema de acogimiento inicialmente, luego sometimiento para ya entrar en ese asunto, pero hubo respuesta. Vimos que el clan del Golfo, el señor Otoniel, había manifestado intención con el gobierno de Duque… Desde los Estados Unidos, ¿no?, capturado. Exactamente. Y ya extraditado, lo dijo desde allá. No, pero inicialmente habían publicado un video donde decía que estaba dispuesto… Lleva un tiempo haciendo el llamado, digamos. Lleva un tiempo haciendo el llamado y no hubo respuesta y lo capturaron, por supuesto, aunque él mismo decía que no había sido ninguna captura y toda la cosa, nunca sabremos la verdad, pero el hecho es que en este momento, en este gobierno… Deberíamos saber la verdad, no estuvo pues la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad a solas con él. Bueno, no se me desvide el tema. Lo que quiero decir es hubo respuesta inmediata de muchos grupos a estas propuestas que se están haciendo ahora. ¿Qué explica esto Jorge, Andrés y Jaime Fajardo? No, claramente que digamos que hay un gobierno que tiene unas condiciones de una historia, digamos, más cercana y en el que confían, digamos, con este criterio. Ahora, yo creo que se le puede dar una oportunidad a los que en algún momento renegaron, pero con unas tuercas mucho más apretadas. Ya no puede ser es tranquilo… Y no con los mismos beneficios. Y no con los mismos beneficios. Y usted dice, listo, pero es que usted nos traicionó ya una vez. O sea, usted se le puso un tapete rojo hacia la legalidad y se salió del tapete para hacer daños. No, si quiere volver, venga, pero con unas condiciones mucho más estrictas. Yo creo que así debe ser. El hijo pródigo en la Biblia vuelve sin fortuna. Creo que no le vuelven a dar otra fortuna otra vez. ¿Cierto? ¿Yo qué diría? Le voy a ser muy sincero, Germán, y a todos los que nos están escuchando hasta ahora. Yo creí que este gobierno venía mejor preparado en este tema, con tanta gente que ha trabajado como con eso, inclusive el comisionado de rueda. Yo los veo dando palos de ciego, como bandazos, como improvisación. No sé por qué alcanzo a percibir eso. Y están tirando una rueda, están tirando globos a ver qué sale, pero fíjate que ya uno no sabe si es ingenuidad o si es candidez o si es complicidad, porque se mete el tema… Ah, bueno, usted está entrando ya en Honduras. Claro, porque se mete el tema narcotráfico. Y mire que la manifestación del presidente Petro la semana pasada en Nueva York, en la ONU, es un tema que yo siento y lo vi desde campaña, lo que quiere el presidente Petro es ser un líder mundial en el tema de la legalización y también en el tema de medio ambiente. Pero no es el primero que habla de eso. No, pero él quiere ser el nuevo líder desde Latinoamérica y adicionalmente es que no lo ha dicho un presidente de México en ejercicio, los que lo dijeron de México era porque ya se habían ido del poder. Este lo está diciendo acabando de llegar y al país de Colombia, que es el país con mayores niveles de narcotráfico a nivel mundial y la mayor imagen de narcotraficantes a nivel mundial. Entonces, es un tema que se mete ahí en la mitad porque uno dice, bueno, y entonces el narcotráfico del ELN lo vas a evaluar como político o como delincuencial, vas a evaluar las bandas que todas son narcotraficantes, Clan del Golfo, Caparros, Puntilleros, todo lo que la Fuerza Pública hoy llama grupos armados organizados, GAOR, todos tienen que ver con narcotráfico. Entonces, creo que el elemento de negociación sí es ese. ¿Qué vas a decir? ¿Cultivos, rutas, laboratorios? ¿Qué vas a negociar? Jaime Fajardo, ¿usted qué piensa de lo que dice Andrés? Bueno, yo tengo otra visión totalmente distinta. A mí me parece que la experiencia nos ha demostrado que hay unos acumulados, unas enseñanzas de todos estos procesos que apenas van a parar a operar. Además, yo no sé por qué se plantea todo lo negativo frente a un proceso que apenas comienza. Apenas está comenzando. Ese proceso apenas hay unos acercamientos. Se está planteando un cese unilateral de un juego que empieza a darse. Ya vienen otros problemas. Ahora, hay problemas que no se van a definir de lo que se haga entre el gobierno y los actores ilegales. Por ejemplo, el gran problema del narcotráfico va a tener más incidencia en lo que plantea la comunidad internacional. Por eso Petro movió la comunidad internacional. Y eso es lo positivo. Se lo mueve en un rumbo que no había movido nadie. Y es decir que la política antiróloga fracasó. Y yo no veo hasta ahora que salgan incluso algunos sectores importantes de la comunidad internacional a decir que no ha fracasado. Hay dos coinciden que sí fracasó. Lo que hay que decir es cómo hacer para que efectivamente no vuelva a fracasar. ¿Qué es lo que hay que plantear? Y había que poder escenar internacional. Y eso no va a depender únicamente de la paz total de Colombia. Eso va a depender si se crea o no. Lo que se viene hablando es de los acuerdos de paz con la FARC, de crear un escenario internacional donde tanto, digamos, toda la cadena del narcotráfico, incluido el lavado de activos, incluido el problema de la distribución, del consumo, de toda la cadena del narcotráfico se discuta. Y hay que ganar un terreno en eso. Pero ya tocó la comunidad internacional. Hubo críticas, hubo algunos como indiferencia. Pero hubo sectores importantes que dijeron, sí, Petro tiene razón. Petro está hablando a la comunidad internacional sobre un tema que todavía no sabemos cómo dilucidarlo y que ese tema va a tener gran incidencia en el desarrollo de la paz total en Colombia. Mire usted. Y también va a tener incidencia en la consolidación de la paz mundial. O sea, que aquí se coge el problema serio del narcotráfico por el lado que es. A no ser que alguien me diga, que no lo está diciendo la comunidad internacional, que no, que la política antidrogas no ha fracasado. Y que eso hay que continuarlo tal y como está. Muy bien. No, eso también tiene un cambio a fondo. Y ese cambio a fondo es lo que va a incidir en las posibles negociaciones que vienen. Sí, señor. Vamos a hacer una nueva pausa, pero regresaremos, por supuesto, ya para finalizar en el último bloque de un programa de opinión sobre ya más específicamente el tema de la ley de sometimiento, que no le gustó a algunos voceros de grupos armados ilegales porque estaban pensando en acogimiento y no sometimiento. Volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Al principio del gobierno el canciller, fue el canciller realmente, ni siquiera fue el comisionado de paz sino el canciller, Álvaro Leiva, el que habló de acogimiento. Y acogimiento es distinto a sometimiento, lo dijeron los señores de Sinergia que agrupa varios grupos armados, diciendo que no es simplemente la palabrita por sí, por sí sola, sino que eso tiene una connotación más grande, más importante. ¿Acogimiento no es lo mismo que sometimiento, Jorge? No, claro que no. Es que, de hecho, lo cambiaron es porque se enredaron con el término de acogimiento, porque no tenía claridad, era muy amable, muy respetuoso, muy tierno, si se quiere, muy amplio, pero no decía nada. El tema, en la ley, de hecho, el acogimiento para estos temas no está desde ningún punto de vista. La ley 4.18 del 97, ¿no? Exacto. Que es la de orden público y que se ha venido cambiando, casi que en cada gobierno la ha cambiado una o dos veces. Sí, entonces, en algunos momentos se hablaba de acogerse a, pero era desde el otro, no era el Estado ofreciendo el acogimiento, sino el individuo que estaba sometido a alguna… Yo me acojo a. Me acojo, entonces se transformó y se les… Y que una cosa es lo individual y otra cosa es lo colectivo. Exactamente, en lo colectivo es otro asunto. Ahora, yo entiendo que los grupos, las estructuras criminales digan, no, pero es que vámonos por el lado del acogimiento. Claro que sí. Y ellos tienen todo su derecho a discutir y a tratar de… Y a pedir. A generar las mejores condiciones para ellos. Bienvenido. Lo importante es que cuando se tome la decisión de someterse a la justicia, cumplan. Y que cumplan las dos partes, de hecho, el Estado como tal, en la propuesta que haga y ellos en los compromisos a los que se acojan en este caso. Jaime Fajardo, cuando se, digamos que radicó el proyecto, el proyecto de ley de acogimiento… Bueno, no tenemos a Jaime. Ya, ya, ya. Ah, ya me está escuchando. Jaime. Jaime, cuando se radicó el proyecto de acogimiento… Bueno, le vamos a dar un momentico a Jaime, tenemos algunos problemas técnicos. Cuando se radicó, Andrés, el proyecto de la ley de sometimiento, ya no de acogimiento, pues hubo reacción de, lo decíamos al principio, de Sinergia, que digamos que es un colectivo que agrupa a voceros de esos grupos armados que habían manifestado su interés de acogerse y esto podría embolatar el proceso, es decir, ya ellos ahora anuncian que hay 10 y que podrían ser más, pero ¿será que eso afecta a la cantidad de grupos que habían manifestado su intención de acogerse? Es que yo siento que el gobierno fue tan ambicioso en hablar de ese adjetivo de total que entonces le tocaría hacer una propuesta demasiado abierta y después cuando se va a ir a mirar la minucia del inciso y el parágrafo, pues a los abogados que están asesorando a las bandas criminales no les van a gustar porque van a decir, usted había dicho total, ¿y qué quiere decir total? Ahí es donde viene la situación. Y mire, yo le doy de cierta forma la razón al doctor Jaime Fajardo Landaheta que hizo parte de un acogimiento, creo yo, ¿cierto? O de una negociación, más bien, de una negociación con el EPL y después empezó a ser parte de muchos procesos de diálogo. Esto es, yo creo que Germán no había llegado todavía a la ciudad, eso hace mucho tiempo, hace más o menos 30, 31 años. No diga que no había nacido. No, no, pero no había llegado pronto a Medellín. Al doctor Jorge y a mí nos tocó el tema que quiso hacer el gobierno Gaviria con las bandas y los combos en el 91 que lo lideró María Ema Mejía, no sé si ustedes lo recuerdan. Pero al mismo tiempo estaba negociando en Tlaxcala o en Caracas con las FARC. Creo que no podía mirarlo de la misma forma, creo que no podía meterlos en la misma bolsa. Y eso hace 30 años, donde no teníamos inclusive tan claro que la variable de narcotráfico estaba tan metida con el tema ideológico para las FARC. En ese momento, en esas discusiones de Caracas y de Tlaxcala, ni siquiera se hablaba de narcotráfico. Andrés, inclusive en esa época que le criticaron mucho a María Ema después, es que ella hablaba era de una atención a la juventud. A la juventud. Le ha interesado un momentico, pero es que el grueso de la juventud no está delinquiendo. O sea, no meta a la juventud como los que realmente generan el accionar delincuencial. Que sí hay un grueso de jóvenes que están, pero la mayoría de los jóvenes del país están metidos en la delincuencia. Y para ese momento también ya se estaba negociando lo que después se convirtió, que lo dije ahorita, en Flor del Monte, con la corriente de renovación socialista, que era una disidencia del ELN, de donde surge el doctor León Valencia, hoy en Fundación Alcohíris, que tiene senador de la República con el señor Ariel Ávila. Entonces, mira, yo creo que lo voy a decir con mucha sinceridad. Me parece que el gobierno se metió en camisa y en cebaras poniéndole el adjetivo total, porque en esa bolsa no le va a caber todo el mundo y no se van a querer meter todos. Y tienen inclusive muchas razones no meterse todos, porque o disidencias de un proceso que como lo quieras ver fracasado o exitoso, eso cada quien lo quiere ver como sea el de La Habana, pero adicionalmente unos que nunca han estado, pero que llevan 25 años negociando, como el ELN, que también tiene varias facciones y que no han podido capturar a la abuela aquí, en el Chocó, pero tiene a Pablito, pero adicionalmente tiene a los de La Habana, una gente en Venezuela, otros en el Chocó y otros en La Habana, y adicionalmente con bandas criminales en todo el país, que aquí tenemos muchas en Medellín, pero que adicionalmente le llega algo como el tren de Aragua, que ya ni siquiera son colombianos. Entonces, ¿cómo los vas a tratar? ¿Con qué código penal? Es muy complejo. A eso que en la redacción del documento del proyecto de paz total, se habla varias veces de la buena fe. Entonces, uno dice, pero, o sea, no se puede dejar esto solamente a la buena fe. Y la buena fe se presume de la Constitución. Se presume y bien que la tengan, pero eso se tiene que delimitar. Pero uno no se puede poner bravo, Germán. Espérese, uno no se puede poner bravo por las preguntas, porque la academia es para hacer preguntas. No, 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 sino que es que ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos a Jaime para que nos hable también sobre el asunto. Jaime, faltó claridad, muy complicado meter a tantos grupos en un proceso de estos. Pues, Germán, yo creo que complicado sí lo es, y que eso requiere incluso muchos ajustes, requiere mucha iniciativa, requiere consultar aún más con ciertos, cierta gente que pueda aportarle a su tanto a nivel internacional como a nivel colombiano. Pero hay que arrancar, hay que arrancar, Germán. Si esto no se arranca, indudablemente no vamos a ver en el camino qué es lo que hay que mejorar o qué incluso hay que descartar y qué cosas no las hay que integrar. Esto no es un proceso que empiece como finiquitado todo desde el comienzo. No, no, esto va madurando. Ahí está el proyecto de sometimiento a discusión del Congreso de la República. Vamos a ver el debate cómo se viene dando. Pero déjeme decirle que son tres niveles. Es el nivel político, que ya sabemos, ya lo expresé ahora, dónde está Exponcentra. Es el nivel de sometimiento. Yo leí incluso alguna parte de acogimiento, una propuesta que está circulando por ahí, y se refiere más a problemas de orden social, de orden económico, de los problemas que han tenido los jóvenes que están inscritos en las bandas, y que eso no puede ser un problema únicamente en el sometimiento. Bueno, habrá que combinar eso, habrá que mirarlo bien, pero los debates hay que meterlos y hay que escuchar a todo mundo. Pero hay que atreverse a hacer los cambios que también requiere la conducción de la paz en Colombia. Si algunas cosas han fracasado, pues toca analizarlas bien, pero yo creo que hay que atreverse a esto. Ahora bien, yo no creo que estemos esperando que se metan todos de una vez. Puede que algunos se demoren en meterse, puede que unos se queden, pero si se mete el 70% de entrada, o si se mete una gran mayoría, habrá más posibilidades que el otro 30% no se quede del todo. Hay una situación que hay que sopesar, porque eso también hay que mirarlo. Pero si vamos empezando a ganar, ya hay casi el 70% que ha dicho que sí, que se le mete. Pues no, vamos para ese y vamos mirando. Entonces, ¿qué hacer con ese otro 30%? Yo creo que incluso mantener unas puertas abiertas y mirar cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas ahí. Ahora, lo otro no es cierto, no es cierto que las Fuerzas Armadas estén en tregua o incluso que se plantee también que va a ser similar lo que hagan en relación con la tregua de los grupos ilegales. Cada zona es concreta, cada zona es muy particular. Cada región requiere análisis político, geográfico, militares, que vamos a ir llenando en el camino, pero que no se puede definir que todo va a ser igual tanto el comportamiento de los grupos ilegales o de las Fuerzas Armadas. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Jaime, y a nuestros invitados aquí en el estudio de un programa de opinión. Seguiremos hablando, por supuesto, de este tema, porque apenas se está cocinando el asunto. Ese proyecto se tiene que comenzar a debatir, por supuesto, y iremos conociendo también en el transcurso de estos meses qué dicen los demás grupos armados. Ya hay voluntad de 10, según dice el alto comisionado de Paz para la Paz, Danilo Rueda. ¿Cuántos más se sumarán? ¿Y cómo va a ser la minucia de esos procesos con todos esos grupos? Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Jorge Gaviria, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y muchas gracias, Andrés, también. Gracias, Germán. Cada gobierno tiene derecho a buscar el mecanismo de paz que quiera. Ojalá salga la paz para todos los colombianos, pero yo no la veo tan clara. Eso es lo que queremos todos. Muchísimas gracias también a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos, como siempre, todos los miércoles a las nueve de la noche. Recuerden que descargando la aplicación TM+, pueden ver este programa y toda la programación del canal Telemedellín. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!